El juez tomó la decisión de darle medidas intramurales, él sallanó los casos. No, 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 de ninguna manera, pues es obvio que Daniel David, la persona que defiendo, actúa en un acto de legítima defensa, más allá de los móviles de la riña, ¿no? Entonces, pues, no encontramos razón para que se llenaran los cargos, eso será motivo de debate dentro del proceso. La medida que recibió en estos momentos, la medida intramural, ¿ustedes aceptan esta decisión? Bueno, pues tocó, tocó porque la jueza acogió la solicitud de la fiscalía alegando que es una conducta que atenta contra la seguridad pública. No la compartimos, pero nos tocó aceptarla, como se dice, la ley, dura es la ley, pero es la ley. El altercado se produjo pasada las 9 de la noche en una de las calles del barrio Fundadores el pasado sábado, en la transversal 25A con diagonal 18B, cerca de la vivienda del hoyo Xizó, presuntamente por una diferencia de vieja data que tenían los involucrados y que se agudizó en la noche del sábado. Claro, y lo que él asevera lo puede preparar cualquier persona al observar el video, observa claramente que era la vida de él o de la del otro. De hecho, inclusive, él resultó gravemente herido. Él estuvo grave de muerte, duró cuatro días hospitalizado porque sufrió una herida en su pulmón izquierdo. En la clínica Laura Daniela sufrió una cirugía de alto riesgo en su pulmón, claro que sí. En el video también se puede evidenciar que luego de propinarle la herida a Cuñal le lanza una piedra que termina también ocasionándole graves heridas. ¿Qué tiene que decirte al respecto? Bueno, eso se presta para muchas interpretaciones. Yo pienso que eso es fruto del aire y el intenso dolor porque es que él estaba herido también. Está herido y de hecho en el video no se observa, pero hay un testigo que vamos a aportar que dicen que él 20, 30 metros adelante también se desplomó. El aire y el intenso dolor hacen que las personas reaccionen de esa manera, claro. Más grave hubiese sido tal vez que él con el mismo cuchillo se le hubiera ido, se enristra en el piso, eso hubiese sido una muestra de sevicia, claro. Es algo que hay que analizar desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de las emociones que pueda sentir cada persona en un momento como ese. El togado dictó medida de aseguramiento intramural a Daniel David Orozco Herrera por el presunto asesinato de Víctor Daniel Gutiérrez Palacín. Se termina la diligencia, son las 11.59. Los señores agentes de Policía Nacional hacen el traslado para el cumplimiento de esta medida precautelativa a la cárcel judicial con el afición de... Al respecto por la decisión tomada por el juez, el padre Daniel David Orozco Herrera manifestó. Que tiene que aclararse, que se vea la realidad, que estudien bien el video que está por ahí, que no es como dicen. Las cosas no fueron así como está diciendo supuestamente el testigo que está por ahí. En el día de hoy los estoy invitando a que nos ayuden a sacar a un concejal de aquí, del mercado campesino nuestro. Vamos a tener un gestor comunitario para que nos ayude internamente en la problemática que siempre hemos tenido aquí en los mercados campesinos. Ojalá Dios permita que contemos con su voto marcando el número 15 del Partido Verde. Guille Luque, nuestro concejal, nuestro mejor amigo, nuestro mejor gestor comunitario que lo vamos allá a tener en el Consejo. Y ahí sí, esta vez sí es verdad que vamos a salir de los problemas que tenemos aquí en el mercado campesino. No se les olvide, el número 15, Partido Verde, Guille Luque, nuestro gestor comunitario. Muchas gracias. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valle del Parque. Marca Partido Verde, número 15.